Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Porque dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por Él es lo que tú tienes, obligatoriamente, si tú quieres. Pero tú sabes que el Señor te ama como quiera. El Señor está maravilloso. Que cuando tú te hincas a sola, sea en el baño, sea en tu oficina, sea en la casa, donde quieras. Y tú le pides un minuto, un minuto o dos minutos que tú le deas al Señor. Él se siente contento, agradable. Porque Él está verdaderamente con sus hijos. Y Él quiera a todos sus hijos. Dios no odia. Dios perdona. Y tú debes de perdonar a los demás. Y tu corazón estará limpio. Si tú no perdonas, tu corazón está podrido. Cuando te hablo de podrido es que no vale la pena ya. Por eso perdona. Porque si tú coges tu celular, cóseme señores. Cada día, cada minuto, cada instante, donde quiera que está. Y tú no le dedicas un tiempecito. Lo que es la Biblia. Que está en la Biblia, está en el celular. Que está dividiendo bastante. Va a ser un tema de eso. Rádame que voy a hablar de eso. Y Fátima y Odulio. Vamos a hablar sobre eso. Porque esto está acabando. Esto es un desastre. Gracias Padre por una vez más. El sábado gigante. Con estas grandes personalidades. Hola, ¿cómo estás Frank? Hoy le vamos a tener una entrevista desde República Dominicana. María Elba, nuestra presentadora, va a tener una entrevista con Sergio Vargas. Muy interesante. Desde República Dominicana. Qué bueno. Feliz y contento de estar nuevamente en este sábado maravilloso. En este gran programa. El show de los grandes por Canal América. Y hoy tendremos varias informaciones de lo último que está aconteciendo con las bodegas. Muchas leyes, muchas multas. Y vamos a hablar un poco de todo eso. Qué bueno. Luis Odulio. Gracias, muy buenos días. Soy Luis Odulio González. Gracias señor por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí en el show de los grandes. El show más importante de los sábados de la mañana en la ciudad de Nueva York. Así que seguimos con ustedes aquí en el show de los grandes. Qué bueno. El show de los grandes oficialmente señores. Hablando precisamente, Radame, Fátima, Odulio. Hablar de lo que es la pareja. Que es muy importante. Y hablar lo que es el celular. ¿A dónde está llegando el celular? ¿A dónde? No sé, porque si tú eres comerciante, tú eres comerciante, ya es otra cosa. Pero si tú no eres comerciante, no te he hablado con tanta chica. Yo creo que el celular es una herramienta, como es el internet, una herramienta muy importante para todo el mundo. Por ejemplo, yo tengo mi nietecita, que ya tengo la ventaja de verla en vivo, en Facebook. Me ha adorado tormento. Me ha adorado tormento. O sea, son herramientas importantes para la familia. Son herramientas importantes para el trabajo, para los negocios. Ya yo puedo comunicarme con mis clientes en Santo Domingo y ellos en un segundo, yo le cotizo. Ya tengo el negocio. En un segundo, yo puedo tener un negocio por el internet. Por favor, tómenlo así. Tómenlo como una herramienta importante para nosotros, la familia, el negocio y los amigos. Bueno, yo creo que realmente, como dice Fátima, todo va a depender del uso que tú le des. Yo creo que ya estamos viviendo unos tiempos muy modernos y el celular te hace la vida más fácil. Pero es como muchas otras cosas. Tú tienes que saber cómo lo usas, cuándo debes de usarlo. Debes de poner parámetros dentro de tu familia. Por ejemplo, cuando se está comiendo, vamos a apagar el celular, vamos a ponerlo en un sitio, vamos a comer. Creo que también algunos adolescentes deberían de tener horas para usarlo. Por ejemplo, ya son las 10 de la noche. Ok, ya depositen el celular aquí porque muchas veces, Frank, nosotros nos vamos a acostar a nuestros cuartos, ¿verdad? Y los niños ya están en su cuarto. Ellos se le hacen las 2 y las 3 de la mañana a veces mirando el celular. ¿Le han cansado la escuela? Sí, claro. De hecho, yo he oído de quejas incluso en la escuela. Sí. Y bueno, yo te puedo decir, a mí me pasó con mi hijo, de que yo me di cuenta. Yo decía, pero ven acá, yo cuando yo lo iba a llevar. Se estaba durmiendo. Yo sentía que mi hijo estaba agotado y eso. Digo yo, papi, ¿qué pasó? Tú sabes, me decían, no, es que no pude dormir. Esto fue lo otro. Después, entonces yo hablé con su mamá. Y le dije, hazme el favor, a las 10 de la noche, cancélale el celular. Entonces, yo creo que las redes, esos aparatos, sí son muy importantes, pero sí hay que tener reglas para usarlo. Como todo, Radamés, los niños deben tener su reglamento en el hogar. Son los padres los que tienen que dedicarle el tiempo a los hijos y decirle cuáles son las reglas. En mi negocio, yo pongo mis reglas. En tu negocio, tú pones tus reglas. Entonces, así como hay que llegar a las 8 de la mañana, hay una media hora de almuerzo, igual en la casa. Es la hora de almorzar, no teléfono. Es la hora de dormir, no teléfono. Y igual como antes, no existía el teléfono, era el juguete. Si no comes, no juegas. No es así. Sí, pero uno de los problemas realmente grandes con el celular es que si usted puede ver la situación del celular ahora mismo, está dividiendo a la familia, dividiendo a la gente. El celular es importantísimo porque sin celular hoy en día no se puede estar. Es una necesidad. Pero, desgraciadamente, usted ve a la gente en el trabajo, trabajan 8 horas, pero están 4 horas con el celular. En cualquier tipo de trabajo, usted ve a la gente en su trabajo, pero es con el celular ahí mirando lo que está pasando y hablando a través del celular. Entonces, usted ve a la gente, ya la gente no habla. Usted va en el tren, va caminando, va cruzando la calle y toda la gente con el celular en las manos. Y por eso, precisamente, están sucediendo muchísimos accidentes, porque la gente va manejando y va con el celular hablando y chateando. O sea, realmente, es un problema bastante serio. Los niños, oye, se pasan horas y horas y horas con una tableta o un celular. Claro, eso hace mucho daño. Si ustedes pueden analizar, a ver, cuando una persona está 5 años, un niño, 5 horas, con un celular en las manos, es un daño horrible que está haciendo a la vista y a su cerebro. Entonces, realmente, no sé qué va a suceder, porque ya uno no habla con las personas que le van al lado a uno. No, ni la familia ni las personas que le van al lado a uno. Pero déjame decirte, si cada uno pone un granito de arena para contribuir a que no suceda, todas esas cosas que tú estás diciendo es simplemente con reglamentos. Tengo, por ejemplo, un negocio cerca de allá en Hackensack, donde el empleado que entra, es una panadería, tiene que dejar el celular en un locker. Entonces, el celular se usa... ¿Aplícalo con locker? Bueno, es un closet que cada quien tiene su llave, ahí ponen todas sus pertenencias y es una exigencia del negocio que el teléfono debe estar en el locker. Ahora, cuando usted tiene su hora de almuerzo, usted puede coger su teléfono, hablar lo que usted quiera en esa media hora o una hora, dependiendo el tipo de negocio que sea. Entonces, si cada uno de nosotros pone un grano de arena, vamos a ayudar a que el celular sea lo que es, una herramienta. Hay un restaurante, ahora recuerdo, en Canadá, que cuando entras debes dejar el celular. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Así que... Eso está bien. Oye, eso está muy bien. Porque en realidad, esa regla es tan buena. No te da provecho la comida. Claro, claro. Yo estoy hablando, Frank, hace mucho tiempo precisamente de eso. Que aquí va a tener una ley que, cuando usted entiende su trabajo, aquel tipo de trabajo, usted pone su celular ahí, porque realmente es un problema serio. Usted, Ramírez, tiene bodega. Usted ve los empleados de la bodega. Usted cree que está en el trabajo, trabajan ocho, nueve horas, siete horas, pero entonces están... Si papas le ven, están con el celular. Si papas le ataca el celular, todos no atienden al negocio. Es un problema serio. Y yo me fui otro día a una oficina. Y yo, la muchacha, me está atendiendo a mí. Y preguntó, estaba con el celular ahí. Y mira el celular. Y yo, mira, por favor. Deja el celular, atiéndeme. Y después que tú me atiendes a mí con el celular, pero tú debes atenderme a mí, porque yo tenía rato con el celular y hablando. Entonces, realmente va a haber una ley ya. Una ley que en los trabajos, usted entró, pongo su teléfono ahí, en un sitio. Mira, son cosas que las van a tener que poner cada quien, tú sabes. En su lugar. Es cuestión de reglas. Eso depende de los padres. Sí, claro. Los niños ven a su padre con el teléfono todo el tiempo. Ellos van a seguir la misma rutina. Seguro. Definitivamente. Pero es un daño, estoy diciendo desde ahora. Mucho daño. Porque cuando ven los niños, también en el Facebook, en cualquiera que está, también hay muchas personas enfermas, enfermas, que te invitan a tu niño, a tu niña, a visitarles los niños. Nunca hablan, porque lo allantan, le comen el cerebro, lo invitan a un restaurante, lo invitan a una cosa de juego. Control, control. Hay que tener control. Tiene que tener control. Si la mamá y el papá no se meten, olvídate. Control. Bueno, tú lo viste ahora mismo, pero sí está precisamente con eso. Donde una persona se va a pasar por policía, ayer usted vino a la televisión, y se llevó a una niña de 12 años por un hotel. De 12 años. Pero gracias a Dios, está preso. Sí, está preso. Ya está preso, está preso. Así es. Una niña de 13 años la invitó a un hotel. Sí. Un hombre de 12 años. De 12 años. Venía ese hombre. Dios mío. ¿Tú sabes lo que es? Pero ya está preso, está preso. Ya está preso. Gracias a la cámara, eh. Ah, gracias a la cámara. Ven que la tecnología, la tecnología es importante. Pero hay que saberla usar. Correcto. Hay que saberla usar. Entonces, cada quien pone su regla en su casa. Exacto. Es decir, que divide el esposo, la esposa duerme en la cama, en otra cama los hijos, entonces se van al mueble, a dormir. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Eh? ¿Y por qué te ríes? No, porque tú sales con una cosa. No, porque de verdad, no. Así que está la cosa, así que está la cosa. O estábamos en la cama con el celular. Porque la cama es oficialmente para dos personas. Pero también yo pongo la alarma en mi celular. ¿Tú sabes de qué? Sí. De música clásica. Relax. Así despierto, relax. O sea, tomen. No importa que tu marido esté durmiendo en la cama. Para que me despierte un ruido, que me despierte una alarma de una música clásica, del celular. O sea, es una herramienta, señores. Mucha gente ahora nos está mirando y nos está diciendo, ah, no, yo no dejo mi celular. Bueno. Pero allá tú. Estoy de acuerdo que no dejen su celular. Yo estoy de acuerdo que no dejen su celular, pero utilízalo como debe ser. Exactamente. Eso es todo. Señores, en breve vamos a regresar. Que la mujer no se le olvida nunca nada. Siempre tiene un rencor. Con su ex. Quien fue su ex, también venimos con eso. Señores, vamos a un corte. Seguimos. La comida del mar más sabrosa en New York la puedes encontrar en Casa del Mar. Con un ambiente cinco estrellas, música en vivo y muy finas atenciones, te aseguramos que la vas a pasar muy bien. Casa del Mar, 1779 Webster Avenue, esquina Cross Bronx en el Bronx, New York. Y para pedidos, puedes llamar al 917-473-6670. Casa del Mar, con los más exquisitos platos en pescados y mariscos en New York. Fama Chipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos. Con un especial de cajas de 3x2. Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Para que seguridad, fama, fama, te lleva a todos. Aquí fue Supermarket, oficialmente, señores, 167, 167. Recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin. De todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, qué supermercado más bueno. Está ubicado en 167 entre Morris y Grand Avenue. Ya usted llegó donde tenía que llegar, a Country Muffler, New York Corporation número 2. New York Country Muffler, la número 1 en la capital del mundo de Nueva York. Ahí va a hacer inspecciones, el Muffler, Tune Up, aire acondicionado, servicio completamente, todo lo que usted quiera. Ahí está nuestro gran amigo Henry. Henry, veladeramente, el pionero de Giron Avenue. Estaba ubicado en 1461 Giron Avenue, esquina Mackenzie, en el Bronx, con su teléfono 347-577-5035. Qué bonito se ve esto, señores. Muffler, Muffler, Country Muffler, oficial. Ahí está nuestro gran amigo Henry. UVA, United Bodegas of America. Felicita a todos los bodegueros con su presidente, Radamés Rodríguez. La Casa del Muffongo es la auténtica, especial de almuerzo, 645, acompañado de una cerveza. Uy, qué sabroso, señores. El 1447 de San Nicolás Avenue, entre los 182 y 183, es la Casa del Muffongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son, lo demás, el que imita iguala, pero no supera. La Casa del Muffongo, bar, restaurante, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional. La Casa del Muffongo. Kennedy Radio Despach. Con su teléfono, 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach, Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está, Kennedy Radio Despach. Yo soy Sergio Vargas, ¿algún problema? Te invito a que nos acompañe junto a Fran Girón y Radamé Rodríguez en el show de los grandes por Canal América. No te lo pierdas. Ahora tenemos a María Elba. ¿Sabes dónde está María Elba? Directamente desde Santo Domingo, porque este es un programa de variedades. María Elba desde Santo Domingo, con varias entrevistas, con esta especial, con Sergio Vargas. Sergio Vargas. El negrito de Villa, ¿eh? Ya verás. Gracias por estar en sintonía. Estoy aquí en la República Dominicana, en la casa de uno de los grandes. Sergio Vargas, el negrito de Villa. Y le tengo un reto de unas preguntas que usted no se puede perder. Así que sigue en sintonía. El, Sergio. Gracias por recibirme en tu casa. ¿Cómo estás? Mírame. ¿Te estoy viendo? Yo estoy muy bien. Se te nota, se te nota. ¿Estás listo para las 20 preguntas del show de los grandes? Yo tengo respuestas para todo. Vamos, empezá a esto entonces. Un lugar que todos deberían visitar aquí en Villa. Mi casa. ¿Cuál fue la última llamada que hiciste hoy? Enséñanos tus teléfonos. A Varsovia. Para decirle que tenía que llegar rápido, que me están esperando los foques. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás en tu vida en este momento? El equilibrio. Yo también enseño a una noce tan exigente. Si no fueras cantante o artista, ¿cuál sería tu profesión? Ahora mismo no sabría decirte por qué. En lo que yo estuviera haciendo en la vida, me hubiera gustado ser cantante. Tres cosas con las que no vivirías. Con una persona chismosa. Una persona que yo sé que es una mala persona. Ni como una mujer averiguadora. Dios me libre. Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería el título? Gracias a la vida. Invítame a un café, ni en que sea. Sí, bien. ¿Qué presidente favorito de la República Dominicana? Mi presidente. ¿En el pasado? En el pasado. El profesor Juan Borges. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? De combatir la injusticia y el hambre. Dos personas que ya no están en tu vida, pero que les gustaría tener una conversación. Mi papá y mi mamá. Dime un secreto. ¿Un secreto? No son buenos. No me he ido de una reunión. Ok, dime una mentira. Te amo. Yo te tengo algo. Dame el tema. Para que no digas que vine a tu casa y no te traje nada. Ah, tú ve. Tú ve. Estás rompiendo la rutina. Yo creo que tú lo destapes para saber si la pegué y es tu favorito. Eres la primera periodista que trae algo. Para mí es un placer. Ah, pero se te fue la mano. Flor fina, de fuente. Está perfecto. Tú sabes. Ya estoy bien asesorada. Ya lo sabes. Tengo otra pregunta. ¿Qué le aconsejarías a tú mismo si tuvieras 21 años? ¿Qué yo le aconsejaría yo mismo? Escuchar a los ancianos. Dile algo a tus más de 300 mil seguidores en Instagram. Dile algo a tus más de 300 mil seguidores en Instagram. ¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál es tu lugar que todos deberían visitar? ¿En el mundo? ¿En el mundo? En el mundo. La catarata del Niágara. ¿Cuál es tu canción favorita en Cariome? Hay una canción de Luis Miguel que se llama Si tú te atreves. Esa es mi canción preferida. Y si tú pasabas 24 horas conmigo y quieres darme el mejor día de mi vida, ¿cuál sería esta rutina? Una botella de vino. Y si hacemos química para la cama. Para despedir, ¿tú crees que puedes despedirnos con un buen chiste? ¿Con un buen chiste? Yo no soy muy bueno haciendo chistes. ¿Cuál es, entonces, despidernos entonces con un consejo para esos jóvenes que quieren seguir tu carrera? Lo primero es ser buena persona. Eso te obliga a ser buen hijo, buen hermano, buen amigo. Y con esos atributos Dios prende luces en toda tu ruta. Y te permiten ver en la distancia, cuál es y qué es lo que más te conviene en la vida. Porque yo quise haber sido médico, pero Dios me regaló el talento de cantar. Y si yo, en lugar de desarrollar mi carrera como artista, me hubiera metido a médico y fuera un médico medio. Tan simple como es. Nada, gracias Sergio por recibirme en tu casa. ¿Te gustó el café? Me encantó. Mira, te voy a hacer un presente que yo le hago a todo el que viene a mi casa. Esos son los colores de la bandera, con una tambora. ¿Qué se toca con la tambora? El merengue, ¿verdad? De verdad que lo aprecio mucho, me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque en Nueva York son cositas como esas que uno siempre tiene, que recuerden a su país. Ahí te lleva la bandera y una tambora. Y lleva el merengue conmigo. Para que no digan que viniste a mi casa y no te di nada. Gracias por el café. ¿Aguien? Gracias, María Elba. ¡Ay, qué rico saber ese café! Y Sergio Vargas, me fascinó esa entrevista. ¿Debería hacer un café? ¿Sí? ¿Ves, madame? Muchísimas gracias por esa entrevista tan interesante. Me fascinó. Claro que sí. Yo creo que realmente esa es la diferencia en este maravilloso programa, donde tenemos variedad, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos una profesional como María Elba, trabajando desde Santo Domingo, que hoy no estuvo presente precisamente por eso. Y esa entrevista, pues, yo creo que fue excelente. Fue algo muy diferente a lo que realmente hacen con los artistas. Totalmente una entrevista muy, 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 muy amena. Eso es gracias a Fama Shipping, a Kipful Supermarket y a UBA, United Bodegas of America, Bodegueros Unidos de América. Muy interesante. Fátima, aquí, de Fama Shipping, no, no importa. María Elba nos dejó encantadísima. Sí, sí, sí. Ah, no, nadada con esa entrevista. Y ese cigarro y el café, oh my God, yo ahí. Fátima, me gustaría ahora que entremos en materia y hablemos de lo que es las leyes que tenemos para los que quieren mudarse a República Dominicana. Existe todavía la ley 168, creo que es. Sí, 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 correcto. La 168 es una. Esa corresponde a los vehículos. Una persona que quiera llevar un vehículo hacia la República Dominicana, ya de retirada, tiene que aplicar la 168. Pero conjuntamente con la 168 también está la ley 1170. La 1170 equivale a la mudanza. Pero están las dos completamente relacionadas. Claro, si tú eres un hombre soltero, te vas para Santo Domingo y no quiere llevarte nada, pues te quiere llevar tu carro, entonces se aplica solo a la 168. Si te vas con la familia, a propósito, tu esposa y tú tienen dos vehículos, pueden llevar cada uno su vehículo y aplicar a la 168 y también a la 1170. Excelente, yo no sabía. Entonces, se puede una mudanza, se puede conjugar las dos y llevar la mudanza y dos vehículos a la misma vez. Correcto, correcto. Pero, pero, como es una ley, cada ley tiene sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, de la ley 168? La ley 168 de vehículo, tenemos que tener en cuenta que los vehículos para Santo Domingo solamente se permiten con cinco años de vejez. Por ejemplo, estamos en el 2009, ahora este año solamente se van a permitir los 2014. Ok, una pregunta. ¿Cuántas veces una persona puede llevar una mudanza? Supongamos que yo me fui en el 2005 y me llevé una mudanza, pero la cosa me fue mal y esto, y regresé en el 2010. Pero ya ahora yo estoy preparado de nuevo para irme en el 2018. ¿Me aplica la ley de nuevo? Como te decía, todas las leyes tienen sus requisitos. Uno de los requisitos es que solo se te permite una sola vez. Yo, en particular, Fátima, pienso que deberíamos, y si me están escuchando, y me imagino que sí, todas las personas del gobierno, ¿de alguna forma permitir eso? Porque si yo me quiero ir a Santo Domingo de mudanza, ¿por qué no regresar si me arrepiento después de un año, dos años, y volver otra vez y volverme a ir? Yo puedo cambiar de parecer una, dos, tres, cuatro, cinco veces en mi vida, las veces que quiera, pero la ley no te lo permite. Es una sola vez que puedes aplicar a la 1.70 y una sola vez que puedes aplicar a la 1.6.8. Yo creo que realmente debería de hacerse una modificación. Por ejemplo, yo tengo mi hermano. Mi hermano duró en Santo Domingo como 10 años viviendo y hace como 6 o 7 años pues regresó y ya él de nuevo se está preparando para ir. Y yo creo que él tiene derecho a cambiar su vehículo, tiene derecho a cambiar los muebles que tiene en su casa y regresar de nuevo con una nueva mudanza. Así es que, bueno, eso tendríamos que... Sí, lamentablemente no puedes hacerlo. Nada más una sola vez en la vida. Y si ahora, si ahora él quiere... Déjame decirte, recuerdo me pasó hace unos 5 o 6 años, un señor me dijo, pero yo me mudé en el 85. Sí. Ya eso no... Imagínese, señora. Digo, señor, bueno, vamos a hacer algo. Mi contrato va, dice que no le corresponde porque usted lo envió en el 85. Si en Santo Domingo le dicen que no le corresponde, usted sabrá que yo tenía razón. Pero vamos a ponerlo por escrito. Y así mismo fue. O sea, la base de datos de nuestro gobierno en las aduanas está... No borra. No borra, no borra. Si usted lo llevó en el 70, en el 85, está ahí. Lo van a encontrar. Así que vaya a ser preparado. Pero no hay problema. Nosotros también tenemos el servicio de puerta a puerta. O sea, si usted no puede aplicar a la 1.70 para llevar su mudanza a cero impuesto, que es la ventaja, no paga ese impuesto. Entonces, lamentablemente, tendríamos que llevar solo puerta a puerta. Pero tenemos el servicio con unos precios buenísimos. Insuperable. Claro, insuperable. No tiene que ir a la aduana. No se tiene que mover. Es VIP. El servicio de nosotros, vamos a su casa, le empacamos, le recogemos su mercancía, se la llevamos a su casa, listo. Es más, si quieres el servicio de quitarte también el empaque. Recuerdo una recién clienta que me dijo, no se vayan sin armarme la cama que me tengo que acostar. Ustedes me la desarmaron, vengan a armármela. También hacemos eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo servicio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que está localizado en Hackinson, específicamente en el 48 de Orchard Street, en Hackinson, New Jersey. Y los teléfonos están ahí en pantalla, ¿eh? Es el 1-800-326-2456. Y el 201-880-8144. Para Manhattan, 212-283-1818. ¡Fama Shipping! Gracias. 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 MOFLAB. 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 Oficial A. Nuestro gran amigo Henry. UBA United Bodegas of America. Felicita a todos los bodegueros con su presidente Radames Rodríguez. La Casa del Mofongo es la auténtica especial de almuerzo, 645 acompañado de una cerveza, uy que sabroso señores, el 1447 de San Nicolás Avenue entre los 182 y 183 es la Casa del Mofongo, la mejor, la única y exclusiva, lo demás son lo demás, el que imite iguala pero no supera, la Casa del Mofongo, bar, restaurante, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional, la Casa del Mofongo. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111, recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach, ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Despach, Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111, y para su cita médica, ahí está, Kennedy Radio Despach. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111, y para su cita médica, ahí está, Kennedy Radio Despach. Marque nuestra línea telefónica, definitivamente, señores, ya ustedes saben lo que es el show de los grandes, simplemente llegan los grandes aquí, se lo estoy diciendo, eh. Pueden comunicarse también con el 917-443-2441, y también con el teléfono 917-818-8191. Señores, gracias a Fama Chipping, gracias a Key Food Supermarket, gracias también a Kennedy Roberto Rojas, el presidente más elegante de Kennedy, y va a mandar una mudanza, me dijo, y una flota de carro, para la República Dominicana, porque está montando una base. A través de? De Fama Chipping. Ok. Oficial. Oficial, muy bien, muy bien. Señores, gracias a todos los bodegueros que me están inscribiendo por aquí, gracias a Marcos, que está por ahí, gracias al Capone, que están en sintonía con nosotros, y muchas felicidades, señores, a todos ustedes. Señores, este show es de ustedes, oficial. Señores, Odulio, tú como eres, oye, el show de lo grande, señor, en breve venimos también con las mujeres que nunca olvidan, con su ex, pueden ser 30, 40, 50 años, pero, tú sabes que en Baní sucedió algo que le están dando mucha fuerza, escúcheme, señores, al coronel que mataron en Baní. No sé lo que está sucediendo ahí, qué está pasando ahí. No, realmente, Fran, es una de las noticias más mencionadas en los últimos días en la República Dominicana. Es la muerte del coronel, del coronel de Baní, el coronel de la policía, Daniel Ramos Álvarez. Según se dice, él fue a una visita rutinaria, a impresionar los puntos de droga que existen, no en Baní, no, en la República Dominicana completa. Quédate ahí, quédate ahí. Es una cosa increíble. Yo lo que no puedo creer, como si él sabe que venden droga ahí, una visita rutinaria. O sea, que es un negocio. Es decir, que es un negocio. Bueno, bueno, Fran, precisamente, ahí que yo voy a llegar, porque, ¿cómo es posible que un coronel de la policía va a hacer una visita rutinaria? Va a tener que impresionar. Entonces, él va con dos policías, una camioneta, deja la camioneta a una casa más arriba del lugar, con dos policías. Él va solo, sin un chaleco antibalas, o sea, sin ningún tipo de prevención, y va protegido sin ningún policía. ¿Cómo es posible eso? Se supone que si va a un chequeo, él debe ir con 10 o 15 o 20 policías. Es lo que se supone. Lamentablemente. Lamentablemente, fue solo él. Hubo un problema, ha habido video ahí, ya ustedes lo han escuchado a través de las redes sociales, diferentes videos, imágenes también cuando cayó a la calle. Realmente es algo lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué sucede en esos casos? Porque realmente la policía no está haciendo el trabajo que debe hacer. Las autoridades no están haciendo su trabajo que deben hacer por el bien de la gente, de la comunidad, por el bien del pueblo, realmente. Entonces, ese coronel fue muerto a tiro, cayó en la calle, los policías se fueron, lo abandonaron, tuvieron que llevarlo al hospital de Nuestra Señora de Regla de Baní en motor. Oigan eso, en motor. Oigan, oigan, ni siquiera un vehículo de ambulancia era en motor. ¿Y el 911 qué pasó? No, no. ¿Por ahí 911? No hubo tiempo, lo llevaron seguido por ahí. ¿Y cómo hubo un herido en un motor? Bueno, eso fue lo que sucedió. No, estaba vivo, estaba vivo. Lo llevaron, lo llevaron un motor. Espérate, ya entendí mal o tú dijiste que los policías se fueron a la fuga. Se fueron a la fuga, abandonaron. Sí, abandonaron. Abandonaron a su jefe. Es algo realmente increíble. ¿Y qué pasó? Son cosas que uno puede analizar y no... Eso es casi una película. Es una película. Oh, my God. Por suerte, sus atacantes fueron... Ya hay dos presos de ellos. El famoso Buche. Buche, que fue el que supuestamente... Le dio los dos tiros en el pecho. Le dio los dos tiros, según dice. Él dice que no. Y también está Gustavo, que fue agarrado ahí por la policía en la capital. Realmente, y siguen buscando a otros más, porque hay muchos más implicados. Bueno, es lamentable, señores, lo que está pasando. Es lamentable ese caso. A la gente de Baní, que ahora están de fiesta, precisamente, tienen su fiesta patronal, ¿eh? En Ocoa, Baní, todo eso. Bueno, Ocoa, sí. Y muchas felicidades a todos los banilejos y a todos los bodegueros. Hablando de bodega, atención, mucha atención. ¿Quién mejor que hablar de los bodegueros? El señor presidente de UBA, que está con los chodos, los grandes. Productor ejecutivo también de este programa, el señor Radamés Rodríguez. Mira, Fran, gracias. Realmente, están pasando varias cosas en las bodegas. Y una de ellas es algo que teníamos... Teníamos oculto, estaba en pausa. Y era la compra de las botellas. Tú sabes que aquí en Nueva York hay una ley donde tú tienes que devolverle cinco centavos a las personas por las botellas de refresco. Sí, lo dice por atrás, cinco centavos. Pero nosotros dándonos cuenta del problema que eso nos ocasionaba, realmente eso se fue como muriendo y llegamos a nosotros a decirle a la gente, mira, nosotros te vamos a devolver los cinco centavos inmediatamente, pero no me traiga la botella. Tú sabes que nosotros carecemos de espacios. Las bodegas son espacios pequeños. ¿Y no pierden los bodegueros con eso? Realmente, dejamos de ganar. Dejamos de ganar. Entonces, bueno, pero ya eso estaba totalmente tranquilo. Y gracias a Dios surgieron los recycling. Que son unas máquinas que se han puesto, que hay casi en todas partes. En un bloque tú puedes conseguir tres o cuatro máquinas de recycling. donde las personas ya van a llevar esas botellas. ¿Y se las van a poner a la bodega? Entonces, no. Lo que pasa es que ahora, pues están mandando a vender botellas. Tienen unos inspectores llevando botellas a venderlas al bodeguero. Y cuando el bodeguero le dice que no, que no está cogiendo botellas, pues le pone una multa. Oh my God, atención, bodegueros. Yo pregunto, ¿qué es lo que pasa con la ciudad? Y nosotros los bodegueros. O sea, ¿cuál es? Nosotros creo que no estamos ocasionándole ningún problema. Señor, las botellas traen cucarachas, traen enfermedades. Porque no es la botella nada más que están en los apartamentos y que la gente compra. No, no. Empiezan a recoger botellas de los parques, de eso. Y traen muchísimas microbios, muchísimos insectos a nuestros negocios. No tenemos tampoco el espacio para eso. Y como te digo, ya no hay botella en la calle porque hay gente recogiendo las botellas y yo tengo un reciclaje en una de mis tiendas. Y alrededor de ahí, en menos de, en un bloque hay, no menos de tres recycling. O sea, yo creo que es suficiente. Bueno, pero ya yo he sabido de bodegueros que han tenido multas porque han mandado inspectores a eso. O sea, ese es un problema que los... Sí, qué gancho. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, perdón. Antes de hacer una pregunta. Diría hace días ya, hace ya como dos semanas que estaba en eso, han ido a diferentes bodegas. Sí. Y han multado muchos bodegueros. Óyeme, realmente es una cosa... En la bodega eso es imposible. Porque es que mira, en la bodega pues llevan las cajas. Óyeme, hasta pamper de niño, su sucio, oye, van en las cajas. Entonces trae mucha mosca, mucho mal olor. Eso trae de todo realmente. Eso es difícil. Sería posible, una pregunta que voy a hacer. ¿Sería posible que en cada bodega haya una máquina de recycle? Pero ni siquiera es conveniente. Porque es que la cantidad de botellas, no creo que sea necesario que haya máquinas de reciclaje en cada bodega. Imagínate, en un bloque hay cuatro, cinco, seis bodegas. Con una que haya en ciertos lugares, yo creo que es suficiente. Óyeme, ya no hay botellas en la calle. Inmediatamente están los reciclajes. Ya no hay botellas en la calle. Otra cosa. Algo otro que te quería informarle es sobre la nueva ley que entró en vigencia y es con el salario. Muy bueno. Sí. El que no tenga el nuevo papel que dice el papel del salario por hora, pues también ya se están tirando los inspectores, la gente de la ciudad, y también están dando multa por eso. ¿Eso pertenece también para New Jersey? No, no, no. ¿Eso entró aquí en el estado de Nueva York? En Nueva York, ok. Te salvo antes. Yo sé por dónde andas. Otra cosa que tenemos es, usted tiene que tener récord, escúchese bien, récord de los empleados que usted tiene que firmen a la hora que entran y a la hora que salen. Si usted no tiene una página donde eso esté, usted tiene problemas, se le pueden tirar en cualquier momento. Ya a una de nuestras bodegas la visitaron y también por eso nos notificaron. Qué bien. Así es que tenemos que tener registrados los empleados a la hora que entran y a la hora que salen. Muy interesante, muy interesante. ¿Se te queda algo más? Bueno, hay varias cosas más, pero será en una próxima entrega. Ustedes saben que estamos aquí todos los sábados tratando de llevarle la mejor información por aquí. Pero me puede decir los titulares que faltan. Bueno, también tenemos las multas por por la lista de precios. Por la póliza la póliza de la póliza de Carrefour. Exactamente, la póliza de los precios a los viales. Y por ejemplo, si algún bodeguero quiere saber algo, ¿te puede llamar a ti personalmente? Pues claro, ¿a qué teléfono? Claro que sí. Por ahora, mi teléfono es el teléfono que estamos usando es el mío y es el 917-569-3579. Cualquier información, cualquier pregunta, pues también nos puede llamar a ti. Bueno, señores, oficialmente ahí está Radamés, presidente de UBA, presidente que lo dice todo, educación, mucha educación para lo que son los bodegueros, señores, es muy importante. Tenga conocimiento formal, que cada sábado estamos aquí a partir de las 10. Pero ahora regresamos en breve. No se mueva nadie, esto es cortesía de UBA y cortesía de King Food Supermarket y Fama Shipping en el show de los grandes. Por aquí, por Canadá, América. Bien. La comida del mar más sabrosa en New York la puedes encontrar en Casa del Mar, con un ambiente cinco estrellas, música en vivo y muy finas atenciones, te aseguramos que la vas a pasar muy bien. Casa del Mar 1779 Webster Avenue, esquina Cross Bronx en el Bronx, New York. Y para pedidos, puedes llamar al 917-473-6670. Casa del Mar con los más exquisitos platos en pescados y mariscos y mariscos en New York. Fama Shipping entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos con un especial de cajas de 3x2, alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Para que seguridad fama, fama te lleva a todo. Aquí fue Supermarket oficialmente señores 167, 167 recuerden señores que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin, de todos los lugares vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, ¿qué supermercado más bueno? Está ubicado 167 entre Morris y Grand Avenue. Ya usted llegó donde tenía que llegar, a Country Muffler, New York Corporation número 2. New York Country Muffler, la número 1 en la capital del mundo de Nueva York. Ahí están inspecciones en mufflers, 2-0, aire acondicionado, servicio completamente, todo lo que usted quiera. Ahí está nuestro gran amigo Henry, Henry, claramente el pionero de Giron Avenue. Estaba ubicado en 1461 de Giron Avenue, esquina Mackenzie, en el Bronx, con su teléfono 347-577-5035. Qué bonito se ve esto, señores. Muffler, Muffler, Country Muffler, oficial. Ahí está nuestro gran amigo Henry. UVA, United Bodegas of America, felicita a todos los bodegueros con su presidente, Radamés Rodríguez. La Casa del Bofongo es la auténtica, especial de almuerzo. Oficial, señor, ha llegado el momento de usted presentar a un gran artista con mucho conocimiento, formar, y pegado en la República Dominicana, tanto allá como aquí. Mi gran amigo de muchos años, Ferrame. ¿Cómo tú estás? Un placer, un placer. ¡Qué momento! Gracias. Todo oro, qué bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Pero háblame, háblame del tema ese que tú tienes, que está encendido. El tema se llama Al diablo lo que diga la gente. Sí, porque todo el mundo menciona a ese tipo. Sí, sí, sí. No, por eso es un decir dominicanamente hablando. Sí. El dominicano de todos cuando Fátima está incómoda. ¿Qué diablo? Tengo un hambre del diablo, tengo un sueño del diablo. Es un decir dominicano. La gente sabe que no hay maldad. No hay maldad, no. Lo que hay es mucho envidioso, oficialmente. Oficialmente, señores, cómo no, es presentar a este gran artista, este gran modelo, directamente acaba de llegar de una gira a la República Dominicana, directamente y en vivo, con un aterrizaje forzoso llega al show de los grandes. ¡Ferranis! ¡Ferranis! Y viene anunciada desde el comienzo Que en tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consume por dentro las dulces Ya no tiene caso seguir esta farsa Que nos está dejando un vacío en el alma Y decidete y confiésale mirándole a la cara Y yo estaré en la puerta calladito Esperando a que te hagas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Tenga a cabo nuestro delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haya leyes de nosotros que critiquen Y escondiendo nuestro amor Nuestro amor Eso sí es un crimen Ya no tiene caso vivir separado Y todo se sabe de tal que aceptar Están en tu cama pidiendo ser otra Tu cuerpo ha quitado mi mente de novia Y decidete y confiésale mirándole a la cara Y yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Y al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escaparnos de cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Y así sentimos que este amor es verdadero Lo debemos soportar Y al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Si al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor No, 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 eso sí es un crimen No, 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 eso sí es un crimen 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 ¡Gracias!